TANOS Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más. Repíteme su nombre. Thanos. Bienvenidos a Entebbe, Uganda. Pedimos a los movimientos revolucionarios que dirijan la atención del mundo entero hacia la lucha del pueblo palestino. Hay 239 pasajeros, 83 israelíes. Alemanes secuestrando un avión lleno de israelíes. Judíos. Sabe la impresión que causa el mundo. Ya lo sé, pero esa no es la realidad. No queremos hacerles daño. Somos humanitarios. A ver, igual Sid y a mí nos está ayudando. No podemos negociar con terroristas. Sería un suicidio morir. Quedan dos equipos. Esta vale doble. ¿Cómo se llamaba el Teletubbie morado? Tinky Winky. Habéis acertado los dos. Siempre llevaba un... Bolsito rojo. Max es muy competitivo, como yo. Por eso me enamoré de él. Muy fácil. Fue el increíble Hulk. Eric Bana. Otro. Marrafalo. Otro. Luz Ferriño. Las dos caras de la verdad. Richard Gere nunca ha hecho de Hulk. ¡Tiempo! Por Dios, Ed Norton. ¡Oh, sí! Las dos caras de la verdad. ¿Qué tal si lo repetimos en mi casa la semana que viene? Va a ser una noche de juegos memorable. Ay, madre. Ella va a ser la tutora legal del bebé. Tutora legal. Y también... ¡Martín! Somos una especie de padres de repuesto. Si los padres de verdad mueren, nosotros tomamos el relevo. Es que no entiendo cómo podéis ser tan amigas. ¿Sois tan diferentes? Es que... Y esos tíos con los que sale todo el rato, los más raros siempre. ¿Tienes un pijama? Es mejor que seamos solo amigos. Esto es el reflejo de lo que te esperan. Una cosa es la vida que tienes. Pero tú tienes que tener niños, ¿eh? Podemos ser mejores amigas, embarazadas. Pero claro, tú no lo puedes comprender. ¿Estás robando? Otra la vida que los demás creen que tienes. No ha leído su cuento. ¿Qué cuento? Hacerse mayor y otros problemas. Ahora vamos a entregar la siguiente invitación. Ya solo nos faltan unas 340 invitaciones. Tenemos que ir casa por casa, al estilo Natalet. Ojalá estuvieras aquí. ¿Sigues viviendo con Salma? Se llama nada. ¿Qué tal América? Es Italia. Bueno, no importa. Tu padre nos ha dicho que estás pensando en volver. ¿Aquí? No. Aquí hay buenos hospitales. Eh, soy arquitecto. ¿Fabricas edificios? Cree que soy médico. ¿Le has mentido? Ya conoces a Abu Rami. Tu padre te quiere. Está muy orgulloso de ti. ¿Qué tal América? C'est l'histoire d'un grupo d'enfants qui rentre dans une maison abandonnée. ¿Tú brindes la maman? Là, ils voient dans une pièce un homme qui parle tout seul. Il discute en fait avec sa femme. Allez papi, réveille-toi, c'est fini la chute. Je te l'ai pas. Ah ! Ah ! Ah ! J'ai vu Juliette. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant que ce temps ? Je t'ai attendue. Tu regrettes ce que t'as fait ? T'as peur des complications ? C'est l'histoire que nous vivons tous les deux en ce moment. Vous allez voir ? Ah non, je me vois bien parce qu'on est ensemble. Debes jugar con el corazón. Hay que hacer una estrategia basada en el amor. Enhorabuena ! ¿Cómo está ? Cómo quiere que esté. Mejor que la conozco yo, no la conoce nadie. No, no, no. ¿Cómo está usted ? ¿Qué se cree ? Que me he sentado aquí para contarle mi vida. ¿Y por qué se ha sentado ? No está bien. Pero a ustedes les importa una mierda, ¿eh ? Tú no sabes la mierda que tengo que tragarme todos los días sin perder la sonrisa. No puedo verte más, ¿lo entiendes ? No puedo seguir viendo a tu hija. Yo no puedo. ¡No puedo, no puedo ! Era mi médico. Y te has metido por el medio. No hay que temer a Dios. Está en todas partes. ¿Entonces también está en el infierno ? Se trata del desarrollo de mi mente y mi carácter. Cuando tengas hijos tendrás una vida suficientemente plena. ¿No puedo tomar mis propias decisiones ? Permitan que les presente. Luis von Salomé, Friedrich Nietzsche. ¿De qué estrellas hemos caído para encontrarnos aquí ? Por lo que a mí respecta, vengo de Zurich. He tenido un sueño. Vivíamos juntos. Camaradas en busca de la perfección intelectual. ¡Así lo había imaginado ! Eso vulneraría todas las convenciones. Es la mujer con la que siempre he soñado.